Si, es lo que revisamos, es lo que hay inges, es lo que hay Vamos a hacer lo siguiente, right, vamos a guardar Miren, aquí router 4 ya tengo mi adyacencia Router 2 Por algún motivo router 3 que está aquí Es el que no levanta, pero ya guardamos la configuración Vamos a cerrar 3, 4, mientras tanto quiero ver esto La consola, y vamos a prender este Chequen lo siguiente ingenieros Show IP route Ya se levantan las adyacencias entre el 3 y el 4 Vamos a ver si Ya levantó el router 3 y el router 4 y ya formaron las adyacencias Aún no Ah, es que se cayeron las adyacencias From the full a down Ok Swipe route El, miren, ya levantó ahora sí Deloading a full, deloading a full Levanta el router 3 y levanta el router 4 y forman las adyacencias Es extraño Es extraño Inge, 2 way es un tiempo de OSPF No 2 way es un estado de adyacencia de OSPF Para que OSPF Para que 2 routers en OSPF se vuelvan adyacentes Deben de pasar por una serie de estados Y uno de esos estados es 2 way Show IP OSPF neighbor Sigue en 2 way Esto no es normal Definitivamente esto no es normal Vamos a ver Que pudiera hacer Que se les ocurre que puede hacer ingenieros Ya corregimos lo que es el router id Que de hecho era lo único que estaba mal Era lo único Y en cuanto a la configuración En router 3 también El segmento también ya se corrigió Esto no es normal Show IP OSPF interface brief Esto del router también es normal Inge, saben Y se apaga y levanta la interfaz Vamos a ver Vamos a ver Confd interface G10shoot Confd interface Gigabit 10shoot Confd interface Gigabit 10shoot Osea ya había ido a la siguiente fase Chin No shoot Y aquí No shoot La interfaz El state loop es el tipo de red Como es la interfaz loopback 0 Eso tiene que ver con los tipos de redes de OSPF Porque están las Broadcast Las Este De hecho vamos a checar aquí Do show IP OSPF Interface Gigabit 10 Contestando la duda de Daniel Checa Con network type broadcast Es un tipo de redes O tipo de networks Que puede tener Mientras que por ejemplo La de La misma Comando para la interfaz loopback 0 Network type loopback Es por el tipo de red Que tiene Eso es lo que significa Daniel Ok Y es que miren Levanta Con la Show IP OSPF Neighbors Están como full Y están como droader No hay ninguna bronca Show IP OSPF Neighbors Está atorado en tu wey ¿Qué pasa? Si está Si no hay ningún cambio En los MTU Si no hay ningún cambio En la interfaz Si se alcanza Y todo está bien Si se alcanza Vamos a checar algo Vamos a checar algo Show IP Route Chequen Chequen Estoy encontrando Las interfaces Y aquí les voy a dar La solución Esto no lo sabía Esto no lo había visto Pero chequen Lo que les voy a pasar Chequen Ahí está la respuesta Y se lo va a pegar En el chat Ahí está Hay veces que Como vimos Chequen Si estoy obteniendo Mi adyacencia Con el 4 Desde el router 3 Estoy alcanzando el 4 Show IP Route Aquí está el 3 Si estoy alcanzando el 3 Y el 2 No es balanceo de cargas Ingeniero Es más bien Como funcionan Las adyacencias Entre el DR Y el BDR Se están formando Las adyacencias Con el DR Y el BDR No entre ellos Por eso son DR Esa es la situación The more you know Que padre Vamos a continuar Ya quedó entonces En este instante Ingenieros Este Como update Como update Ya está La adyacencia De los SPF Pero vamos a hacer La redistribución 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 Y redistribución Y vamos a checar Aquí algo Router 1 Enable Show IP Route Tengo mi root En router 2 Show IP Route Router 3 Show IP Route Show IP Route Show IP Route No Que es lo que estoy Que es lo que estoy validando Ingenieros Router 1 Si tiene una default route Pero router 2 Router 3 Y router 4 No No la estoy propagando Ya vimos como propagué En IGRP Una default route Pero como propago Una default route Con OSPF Vamos a checar la configuración De SPF En router 1 Show Run Section Router OSPF Que es lo que debería yo hacer Que es lo que debería yo hacer Si estoy redistribuyendo Por eso que tengo aquí esta ruta de IGRP Externa Pero no estoy haciendo un Default Information Originate Para poder propagar mi default route Entonces Entro en el modo de configuración De OSPF Y chequen esto No redistribución Default Information 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 Originate Existe la default route Ahora vamos a checar Como se ve La ruta La tabla de arrutamiento Swipe route Default route Que quiere decir Que desde router 2 Ping 100 100 100 100 Alcance el internet Ademas Router 2 Router 3 Swipe route Medieval route Al calculo internet Edemas Medieval route Y al cancel internet Medieval route Y al cancel internet Todo esto de aquí, este, este y este alcanza en el internet. Ahora hay que checar la conectividad entre estos, estos y estos y ya está. ¡Ya me lo terminamos, ingenieros! ¡Ya me lo terminamos! Estoy bien emocionado. No puedo creerlo. No pensé que fuéramos a terminar hoy. La verdad. Vámonos a guardar todo. Vamos aquí a router 6. Bueno, router 2 primero y router 6. Para poder corregir estos dos de acá. Enable show IP route. ¿Qué routers alcanzo? El 1, el 3, el 4, el 5. Vamos a ver el 5, el 6. No tengo rutas del 6. Así que vamos a checar. Show IP interface brief. Exclude un assign. Vamos a ver entre router 2 y router 6. Debe ser el 26. Está el 126. Vamos a checar el router 6. Show IP interface brief. Exclude un assign. Aquí está 26. Aquí está 126. Así que show run, section router e igrp. Y aquí show run, section router e igrp. La IP está correcta para la que es la formación de la adyacencia en igrp. Pero no en el segmento. Conf t. Mi IP address. No shoot. Se formó la adyacencia. Ahora vamos a checar. Show IP route. Mi default route. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta el 7. Pero el 7 está aquí. Ahorita eso no me importa. ¿Tendré del 10? Tengo del 10. Ahora vamos a checar. Si router 6. Ya se formó la adyacencia. La tabla de adyacimiento. Show IP route. Primero. No tengo una default route aquí. Pero si estoy alcanzando el router 2, el router 6. ¿Habrá algo aquí en la redistribución? Show run, section router, ospf.